Cuentacuentos Este es el cuento del camino que no iba a ninguna parte. Un cuento de Gianni Rodari y que está ilustrado esta vez por Javier Salomó. Esta historia le ocurrió a Martín. Martín vivía en un pueblo muy parecido al mío, bueno y muy parecido al tuyo, porque tenía un montón de caminos. Bueno, en realidad había tres caminos que le gustaban mucho a Martín. Tenía un camino que iba a la ciudad, este de aquí, y había otro camino que iba al mar, ese de ahí, y había otro camino que iba a ninguna parte. Y eso lo sabía Martín, porque eso lo había preguntado a la gente mayor y les había dicho, disculpen, ¿este camino a dónde lleva? Este camino lleva a ninguna parte. Y, pero, pero, ¿exactamente dónde va? Ay, no te he dicho que va a ningún lugar, no va a ningún sitio. Bueno, pero alguien lo hizo, ¿no? Preguntó Martín. No, ese camino ha estado siempre ahí. Y preguntó Martín, ¿y nadie ha caminado por ese camino? Ay, qué preguntas, qué preguntas haces. Ese camino lleva a ninguna parte y ya está. Y eso se lo decía todo el mundo. Y todo el mundo decidió que Martín era muy cabezota. Y tan cabezota era, y tantas preguntas hacía sobre el camino que no iba a ninguna parte, que ¿sabéis cómo le llamaron? Martín el Testarudo. ¿Y Martín? Martín no dejaba de pensar todos los días en ese camino que iba a ninguna parte. Y por las noches se sentaba aquí en el tejado. Se quedaba pensando a dónde podía ir ese camino. Ay, pensó Martín. Ay, ¿y si quizá ese camino fuera a otro pueblo? Ay, ¿y si ese camino fuera a la luna? Y Martín no dejaba de soñar y de pensar y soñar y pensar. Y un día, que Martín se hizo lo suficientemente mayor como para poder cruzar la calle sin la ayuda de la mano de su abuelo, decidió caminar por el camino que lleva a ninguna parte. Y allá se fue Martín. El camino estaba lleno, miras, de hoyos y de hierbajos. Pero menos mal que no había llovido y que no había charcos. Y Martín caminó, 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 caminó por el camino que no va a ninguna parte. Hasta que, de repente, los árboles se empezaron a juntar. Y el camino se hizo más oscuro. Bueno, Martín tuvo bastante miedo, la verdad sea dicha. Y empezó a pensar que a lo mejor en ese camino podía haber muchos peligros. ¿Y si, por ejemplo, apareciese un oso o un monstruo o un fantasma? Bueno, menos mal que entre las ramas de los árboles se iba filtrando algo de luz. Y Martín estuvo a punto de volver a casa. Pero pensó que, ya que había recorrido tanto, ¿por qué no seguir por ese camino que no lleva a ninguna parte? Y saber a dónde va. Cuando, de repente, en el camino apareció un perro. Y Martín se puso muy contento porque sabía que donde hay un perro hay una casa o un hombre. Y Martín siguió al perro. Y el perro iba moviendo la cola muy contento y giraba la cabeza para ver si Martín le seguía. Que sí, que sí, que te sigo, decía Martín. Y el perro llevó a Martín ni más ni menos que al final del camino, donde había un palacio. ¡Vaya! dijo Martín, cuando se encontró delante de una verja. Un palacio lleno de ventanas y de torres y chimeneas con humo. Y en una de aquellas ventanas, aquí, había una princesa que empezó a llamar. ¡Martín! ¡Martín! ¡Entra! ¡Vaya! pensó Martín. ¡Me esperaban! Y yo que no sabía ni siquiera que este castillo existía. Y Martín abrió la verja. Entró al castillo y allí le estaba esperando una princesa muy guapa. ¡Ay, Martín! dijo la princesa. Veo que no te has creído eso del camino que no lleva a ninguna parte. ¡Ay, claro que no! dijo Martín. Porque hay muchos más sitios que caminos. ¡Ay, claro que no me lo he creído! Y la princesa le dijo. Ven, Martín, te voy a enseñar una cosa que guardamos en el castillo. Y le llevó a la parte baja del castillo y le enseñó una habitación llena de tesoros, llena de ors, llena de joyas, diamantes, piedras preciosas y candelabros de plata. ¡Ah! dijo Martín. ¡Vaya! Pero, pero si esto es... ¡Pero si soy rico! dijo Martín. Bueno, dijo la princesa. Yo te voy a dejar un carro para que lo llenes con todo lo que tú quieras. Y Martín llenó aquel carro hasta arriba. Y la princesa le dijo que se podía volver a casa y que le acompañaría el perro. Y el perro acompañó a Martín hasta el pueblo. Cuando Martín llegó al pueblo, imaginaros la cara de sorpresa de todos. ¡Oh! dijeron. ¡Vaya! Pero, pero, pero ¿dónde has conseguido todas esas monedas de oro? Y esos candelabros de plata y estos diamantes, dijo la señora Lucía. ¡Ah! y Martín les estuvo contando lo del camino que no lleva a ninguna parte y que él había ido caminando, caminando, caminando y que había llegado a un palacio y que allí se había encontrado con una princesa que le había dado... ¡Oh! y no había terminado de hablar cuando muchos cogieron sus carros y empezaron a caminar por el camino que lleva a ninguna parte. Y Martín contó su historia una y dos y veinte y treinta y sesenta veces y hasta cien veces. Y todos se quedaban con la boca abierta. ¡Oh! Pero aquella noche, todos aquellos que habían caminado por el camino que lleva a ninguna parte, regresaron. Tristes. Porque para ellos el camino acababa en un muro de árboles y de malas hierbas. Y es que sabéis, algunos tesoros solo se encuentran para aquellos que caminan un camino nuevo por primera vez. Y en esta ocasión fue Martín el testarudo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otros vídeos, todos los jueves nuevos cuentos. No te los pierdas. Hasta luego. ¡Gracias!